En giras de trabajo, el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, entregó apoyos en mobiliario y auxiliares didácticos, obras de rehabilitación, proyectos de aves de traspatio dentro del programa estratégico de seguridad alimentaria, obras de comunicación y arrancó el programa estatal de reforestación para zonas urbanas 2014, con una inversión superior a los 28 millones de pesos. En la Comunidad de Progreso, entregó la construcción y equipamiento de 12 granjas de aves de traspatio, por un monto de $1.743.000 y beneficio para 60 familias de la localidad desde I. Delfonso Turriviartes, La Boquilla, San Diego, Tecomates, Cañada Grande, Paso de San Antonio, Santa Rita, San Vicente, Paso Real, Pastora, Progreso, San Francisco, San Bartolo, El Capulín, San José del Tapanco, San Francisco de la Puebla, San Sebastián, El Zapote, El Riachuelo, El Caracol, Las Magdalenas y Bordo Blanco. Porque van a tener la capacidad de generar juicios científicos con orden y sobre todo tomar las mejores decisiones, las más importantes en su vida, como ciudadanos ejemplares, porque cuentan con el conocimiento académico. Entonces, los maestros atienden lo que más queremos los potosinos, a nuestros hijos. En la Comunidad de San José del Tapanco, entregó mobiliario y auxiliares didácticos para 484 instituciones educativas de 12 municipios de la zona media, con una inversión de 4.6 millones de pesos, e inauguró la rehabilitación de la Escuela Primaria Alma Campesina, con una inversión superior a los 500 mil pesos. Por último, en la Comunidad de El Jabalí, inauguró la pavimentación de la calle El Recuerdo, dio el banderazo de salida a la rehabilitación del camino de acceso a la localidad de El Jabalí, que tuvo un costo de 7.8 millones de pesos, y arrancó el programa estatal de reforestación para zonas urbanas 2014, con inversión de 5.5 millones de pesos.